No, no creo que estamos hasta ese punto. Los niveles de contaminación están un poco por debajo de los más fortalecibles que tenemos en Juárez. No creemos que hemos llegado a ese punto. Precisamente este programa se está haciendo con una calidad preventiva para no llegar a esos niveles de contaminación en la ciudad. Y no tener un Distrito Federal, un Juárez, que quieren seguir conservando una ciudad limpia, libre de todos y sobre todo una ciudad de Juárez.